es increíble la cantidad de cosas que nosotros hacemos por dopamina en mi caso en el caso personal me he agarrado muchas veces demasiadas veces después de un tiempo yéndome por lo que le conocemos como un rabbit hole vamos scrolleando 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 en nuestro teléfono y lo hacemos a veces automáticos sin pensar buscamos distracción buscamos distraernos estamos en una búsqueda constante de distracción y no caemos en cuenta que cuando nos aburrimos o cuando encontramos este tiempo este lapso de tiempo para el white space ese tiempo en el cual no estamos haciendo nada pero estamos poniendo nuestra mente a trabajar no sólo somos más creativos no sólo somos mejores personas porque estaremos buscando muchas veces cosas por las cuales debemos trabajar o mejorar y de no ser porque nos desintoxicamos de esta dopamina de este exceso de dopamina que estamos buscando no vamos a alcanzarlas así que vamos a hablar de varias cosas que podemos implementar para tener esta desintoxicación de la dopamina y esto es algo que nos va a funcionar porque no tenemos que hacerlo como un estilo de vida no tenemos que llevarlo por este tipo de reglas que vamos a hacer por una cantidad indefinida de tiempo esta desintoxicación de dopamina puedes hacerla en una semana puedes hacerla en 14 días puedes hacer en 21 días la cantidad que funcione para ti es clave hacerlo para que puedas tener ese reinicio ese reset te vuelvas a encontrar que te vuelvas a centrar en las cosas que quieres hacer para después irnos en overdrive al modo monje y de eso es de lo que vamos a hablar número uno para la desintoxicación de dopamina y esta va dirigida tanto a los hombres como a las mujeres pero a lo mejor puede estar más dirigido a los hombres y esa que vamos a emplear al principio para este detox es cero no por cero no por porque digo esto cuando estamos constantemente viendo esto y yo sé que cuando somos adolescentes no lo pensamos de esta manera pero es un daño el que nos estamos haciendo cuando vemos este tipo de cosas y te voy a explicar por qué cuando estamos constantemente al igual que las personas escrolean sin pensarlo en redes sociales y te puedo decir que si te metes al screen time de tu teléfono probablemente encuentres una cantidad de tiempo que no te va a ser para nada feliz cuando veas esas 12 horas al día 13 horas al día metido en el teléfono algo que va a inquietar pues así mismo es cuando las personas están buscando distraerse con el no por la realidad es que cuando vemos ese tipo de contenido lo hacemos para algo cuando estás constantemente en el caso del hombre hablando del ganso te descubrimos y terminas piensas o le das una noción errónea a tu mente de que has completado algo de que lograste algo de que terminaste con algo y en esencia el 90 por ciento a las veces no has terminado con nada no has alcanzado nada y le estás enviando constantemente al cuerpo y a la mente una señal de que ya terminaste de que completaste algo y no le hace justicia a la realidad que es que no has logrado nada tienen muchas cosas por lograr tienen muchas cosas que hacer pero te encuentras perdiendo el tiempo o haciéndole pensar a la mente que completaste algo cuando en esencia no lo has completado así que cero no por es una de las cosas que tenemos que ponerle un check mark para hacer ese detox de dopamina de todas las cosas que voy a discutir pienso que esta es una de las pocas que yo no solo no lo haría dentro de este detox de dopamina sino que no lo hagan punto es algo que le va a enviar una señal errónea al cuerpo y no creo que eso es lo que queremos número 2 en esta desintoxicación es una hora de screen time en tu teléfono al día si no piensas que esto es difícil solo espera a que termines bajarte cuenta que esto es sumamente difícil el teléfono tiene algunas aplicaciones tiene incluso algunas redes sociales tienen el widget que te deja saber si le pones un timer cuánto tiempo es lo único que quieres pasar en esa red social y después de ahí envía una notificación como que ya alcanzaste la cantidad de tiempo que querías pasar en esta red social vamos a bajarle eso te va a ayudar en gran cantidad así que es algo que pienso debes darle un poco más de atención ponlo a una hora segrégalo a una hora al día por la cantidad de tiempo que estés haciendo este detox después puedes irte en subirle un poco a esa cantidad de tiempo porque muchos de ustedes tienen trabajos que dependen del teléfono pero es sumamente importante que empleen esto por una cantidad de tiempo prolongada para que no sientan esa necesidad de constantemente estar metidos en su celular número 3 en este detox 0 youtube si lo dije 0 youtube si me tienes que apagar a mí me apagas tienes que apagar a todo el mundo apagar todo ese ruido youtube es nada más que nuestra versión de la televisión buscamos entretenimiento buscamos distraernos como lo expliqué anteriormente es algo que pienso es detractor de un montón de nuestras metas cuando todos los días estamos metidos aquí no es que no veas youtube es que te desintoxiques de la plataforma por x cantidad de tiempo muchas veces estás buscando premiarte cuando todavía no has logrado mucho así que a la del blog a youtube unos días después puedes resumir pero bien importante esta desintoxicación para que puedas darle con todo a tus metas y cuarto pero no menos importante 20 minutos de meditación al día yo ya he dicho anteriormente que practico el 6 face guided meditation de vision la kiani es una meditación que emplea gratitud que mira hacia el futuro te ayuda a sanar heridas porque estás perdonando a personas o situaciones que causaron x o y cosas en tu vida es esencial la meditación yo empecé por 10 minutos después 15 por 20 en esta etapa de desintoxicación yo recomiendo que empieces por 20 minutos después te puedes quedar en el rango de 15 a 20 porque después que emplees estas cuatro cosas para desintoxicarte viene el modo monje y el modo monje lo puedes hacer por 21 días lo puedes hacer por un mes lo puedes hacer por dos meses la cantidad que tú pienses adecuada el modo monje tendrá unas cosas que no son negociables por ejemplo el work out a mejor al día no utilizar alcohol o sustancias verdad como la marihuana también incorporar la meditación puedes incorporar leer y a esas cuatro no negociables le puedes añadir dos o tres variables y convertirlo en tu nueva versión de modo monje esto lo puedes hacer por la cantidad de tiempo que encuentres prudente pero es bien importante que dejes de consumir y empieces a hacer el modo monje va a variar hay personas que están en el programa 75 hard de andri frisela ese programa tiene un sin número de variables tiene que seguir una dieta tienes que hacer dos workouts al día uno dentro y uno fuera de la casa uno indoor uno outdoor como tú pienses es prudente construye tu modo monje con tus no negociables y tus variables para que puedas tener éxito una cantidad prolongada de tiempo el modo monje no es algo que vas a hacer todo el año ni la mitad de un año yo pienso que con un mes dos meses es más que suficiente para tú lograr ese periodo de enfoque pero también son tal soltarle un poco a la cabulla como decimos acá en puerto rico y sientas que también estás teniendo ese periodo de encontrarte contigo mismo así que ahí lo tienen campeones ahí está el detox de dopamina espero este vídeo haya traído algún tipo de valor a tu vida si así lo fue compártelo con alguien o consigues en todas las redes sociales como sega lindespr o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti me fui gracias por estar aquí y 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